Música Gracias señores por seguir con nosotros. Oglene Sia Pérez les acompaña, Edith está de vacaciones y vamos a hablar ahora de ciberseguridad. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Matos, quien es especialista en ciberseguridad. ¿Quién nos va a hablar sobre el tema de los hackeos? A todos, a todos nos ha pasado en algún momento que estamos en nuestro teléfono o en nuestra red social X y nos damos cuenta que alguien ha sido víctima de hackeo. Y quisiera un poco adentrarnos al tema de sentido general y dándole la bienvenida a Juan para que nos hable de ese aspecto. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes y con su audiencia, ¿no? Y para hablar de este tema tan interesante. Juan, cuando hablamos de hackeo de teléfono o de las redes sociales, ¿a qué nos referimos específicamente y qué ocurre, qué pasa en ese momento? Bueno, el término hackeo se refiere a una intrusión de parte de un ciberdelincuente a alguno de nuestros recursos, puede ser nuestro teléfono o alguna de nuestras cuentas en las redes sociales, ¿no? Entonces, para nadie es secreto que las redes sociales se han convertido en la principal herramienta y plataforma de comunicación y de información. De hecho, al día de hoy hay más de 4.800 millones de usuarios activos, ¿no? Y en la medida que aumenta la cantidad de usuarios, también aumentan los riesgos de usar este tipo de plataforma, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos o cuáles son esas brechas que dan pie a que uno pueda ser objeto del hackeo de su cuenta de teléfono o de su red social? Bueno, hay distintos mecanismos para nosotros minimizar los riesgos, este tipo de riesgo, ¿no? Yo siempre hablo de la primera línea de defensa y es nuestra contraseña. En muchas ocasiones utilizamos contraseñas débiles, o sea, con pocos caracteres. A veces no cambiamos nuestras contraseñas con la frecuencia adecuada. Muchas veces utilizamos la misma contraseña para diferentes servicios. Y esto da pie a que los ciberdelincuentes, de una manera sencilla y sin realizar muchos esfuerzos, accedan a nuestras redes sociales y a nuestras aplicaciones en donde almacenamos información importante para nosotros, ¿no? Hablas de la contraseña y quiero tomar ese punto porque a muchas personas podría estar pasándole. Y es que tenemos diferentes, somos usuarios de diferentes redes sociales. Tenemos el correo electrónico. Los que trabajan para una institución formal tienen el correo personal, el institucional. Pero está la cuenta del correo o de tu usuario en el internet banking. O sea, tenemos una gama de servicios que requieren que tengamos contraseñas. ¿Cómo poder lidiar con eso? Y cuáles contraseñas probablemente no deberíamos utilizar y son fáciles de descifrar. Muy bien, excelente pregunta. Mire, respondiéndote primero por la última que hiciste sobre cuáles son esas contraseñas que son fáciles de descifrar. Existe una plataforma y por ahí hay una imagen llamada HowSecureIsMyPassword, como ¿Qué tan segura es mi contraseña? El sitio web es HowSecureIsMyPassword.net. En ese sitio usted puede introducir su contraseña y ese sitio le diría, ¿Cuánto tiempo demoraría un hacker en descifrar su contraseña? Es un excelente sitio para poder probar qué tan robusta es esa contraseña que nosotros estamos utilizando. ¿Y qué es una contraseña robusta? Les comento. Las contraseñas deberían tener mucho más de 8 caracteres. De hecho, hoy en día se recomienda utilizar por lo menos 14 caracteres de longitud. Las contraseñas deben integrar o deben estar construidas basándose en letras minúsculas, letras mayúsculas, caracteres especiales, números. Entonces, esas contraseñas que son tan fáciles que guardan relación contigo son fáciles de adivinar. Por ejemplo, no se debe utilizar ni fechas de nacimiento, no se deben utilizar ni nombres ni tuyos, ni apellidos, ni nombre de tu mascota, ni nombre de tu novio. No se debe utilizar tampoco números de teléfono ni ninguna cosa que guardes relación contigo. En el momento de construir tus contraseñas, debes hacerlo de la manera más aleatoria posible. O sea, no utilizar palabras, utilizar cosas sin sentido que no guarden relación. Esas son algunas de las características que yo debo definir para construir una contraseña segura. Pero no solo esto. En adición, yo necesito cambiar mi contraseña con cierta frecuencia. La recomendación es cambiar tu contraseña por lo menos de 60 a 90 días. O sea, puede ser cada dos meses o puede ser trimestralmente, cada 90 días. Bueno, Juan, yo creo. Yo creo que muchos entonces tenemos una situación con el tema de la contraseña. Y caigo otra vez en la pregunta que te hacía anteriormente. Si tenemos tantos servicios, tenemos muchas plataformas, entonces, ¿cómo yo puedo garantizar tener una contraseña y que no se me olvide? Y que después tenga que estar en eso tedioso de solicitar que me manden contraseña porque se me olvidó. O que, bueno, yo puse esta aquí, esta allí. ¿Cómo manejar esto? Digamos, una persona, en mi caso, por ejemplo, tengo Facebook, Twitter, Instagram. Tengo el correo personal, correo institucional, las cuentas de banco. ¿Cómo hago? Bueno, eso, tal como dices, se convierte en un dolor de cabeza, pero hay herramientas que ayudan a gestionar tus contraseñas. Se llaman bóvedas de contraseña, en donde se almacenan tu contraseña de manera segura. Es inseguro, por ejemplo, escribir tu contraseña en un papelito y pegarle en el teclado, que muchos lo hacen. Pero hay sistemas, plataformas que te ayudan a gestionar tus contraseñas. Uno de esos sistemas es llamado KeyPass, pero hay muchos otros. Usted puede buscar en Google sistemas de gestión de contraseñas. Y le aparecerán un sinnúmero de sistemas que le ayudarán a lidiar con este tema de las contraseñas, que a veces se torna un poco complejo cuando tenemos diferentes servicios que proteger. Y precisamente esos sistemas son gratuitos, tienen un costo. ¿Cómo la gente puede acceder? Porque también recordemos que tenemos una población, está bien comunicada, pero hay algunas que tienen limitaciones en el manejo de la tecnología. ¿Esas aplicaciones son gratuitas? ¿Qué tan fácil son manejarlas? No, hay gratuitas y hay de pago, ¿no? Pero sí es importante utilizar diferentes contraseñas para diferentes servicios. Porque si su contraseña de banco es la misma contraseña de Twitter, cuando un hacker se haga con su contraseña de Twitter, se va a hacer también con sus informaciones bancarias. Entonces, a veces pasa, hay algo que se llaman fugas de información, a veces pasa que las grandes plataformas como Twitter, como Dropbox, como Netflix, son objeto de hackeos. Le han robado base de datos de contraseña con toda la información de los usuarios en su plataforma. Y si le roban esa base de datos, entonces tu información queda expuesta. De hecho, hay un sitio web de Firefox en donde usted puede colocar su contraseña, perdón, donde usted puede colocar su correo electrónico y le dice si su correo electrónico ha sido objeto de una brecha por alguna plataforma, ¿no? Por ahí tenemos una imagen en donde se ve el sitio de Firefox, en donde usted sencillamente coloca su correo electrónico y ahí le va a decir si alguna de estas plataformas de las cuales han sido objeto de brecha de información, de fuga de información, le diría si su información anda por ahí rodando, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa verificación en el sitio web monitor.farefox.com para validar si ese correo electrónico que hoy en día usted está utilizando para autenticarse en algunos servicios web ha sido objeto de una fuga de información. Si es así, la recomendación es que se apresure a cambiar sus contraseñas. Y otra cosa, precisamente con esto que refieres del correo electrónico, normalmente utilizamos un correo electrónico y lo tenemos en las diferentes plataformas. ¿Qué tan seguro es tener el mismo correo electrónico para las diferentes plataformas que utilizamos? ¿Y cómo más podemos abundar en el aspecto de revisión de si fui objeto de un atentado? Bueno, con respecto al uso de correo electrónico, lo ideal es por lo menos tener tres correos electrónicos. Tener un correo electrónico para las cosas que son realmente serias, tener otro correo electrónico para usted registrarse en todas las páginas que andan por ahí, pero ese es un correo electrónico solamente para usted registrarse y que le manden spam, comerciales, y tener un tercer correo electrónico para recuperación. A ese tercer correo electrónico que es específico para recuperación, usted lo va a registrar en todas sus redes sociales y en todos los servicios para que cuando tenga un problema de pérdida de contraseña, entonces esa contraseña se la envíen a ese correo electrónico que usted no utiliza todos los días, sino que simplemente está diseñado para usted recuperar sus contraseñas. Bueno, el tema de la seguridad implica hacer un ejercicio un poco, pero vamos a seguir hablando de eso más adelante. Nos vamos primero a una pausa porque está bien interesante el tema, sobre todo porque hay cuestionantes al respecto. Nos vemos ahora. ¡Gracias!